Vale chicos, tenemos nueva tienda el día de hoy, día 28 de octubre, ya saben si desean apoyarme no olviden por favor colocar el código xdreamy en la tienda de Fortnite, dejar un like, seguirme también que estamos cerca de llegar a la meta de seguidores, nos faltan solamente 50 así que si son nuevos por acá no olviden seguirme por favor Y como les estaba comentando en el directo, Billy está de regreso en la tienda, cuesta un total de 2500 pavos, les viene el skin, mochila, pico, gesto que es el triciclo de Billy y tienen un envoltorio, se queda hasta el día 1 de noviembre, de ahí el skin en solitario les vale un total de 1500, esas cortadoras les vale 800 pavos, el triciclo le vale 500 y el envoltorio 500 pavos también En la parte inferior tenemos el letterface que cuesta 2500 pavos, se queda hasta el día 1 de noviembre, la skin en solitario les vale también 1500, también se queda hasta el día 1 de noviembre, Michael Myers también se queda hasta el día 1 de noviembre Y tenemos de regreso en atendos terroríficos, el lote nunca jamás, la skin de cuervo y la skin de desolador están de regreso en la tienda, tienen por acá dos mochilas, tienen un pico, una a la delta y una estela Cuesta un total de 3000 pavos todo el lote, se queda hasta el día 31 de este mes, la skin en solitario les vale 2000 y la otra de chica también 2000 pavos Tenemos por acá el plenador que cuesta 800 pavos y el pico también 800 En la parte inferior tenemos a los simbiontes que se quedan hasta el día 31 de este mes, Venom también se queda hasta el día 31 de este mes, tanto el lote de Venom normal como el de Eddie Se quedan ambos hasta el día 31 de este mes y tenemos por el día del gato, el día gatuno tenemos la mochila emperatriz que les cuesta un total de 1000 pavos, se queda hasta el día 29 de este mes Tienen también la skin de Vix, se queda también hasta el día 29, les viene la skin de Vix, les viene el gesto incorporado del giro luminoso, el estilo lego y la mochila De ahí tenemos al miósculo desanimado 1400 pavos, les viene con el gesto incorporado también y les viene la mochila ¿Qué más? Tenemos a la gatástrofe 1200 pavos, también se queda hasta el día 29 de este mes, Stranger Things se queda hasta el día 31 Y tenemos al Ghost Rider que justamente les estaba comentando, se queda hasta el día 1 de noviembre, cuenta pues con la skin, la mochila, el pico, a la delta y un envoltorio En la parte inferior tienen por acá al skin por separado, les vale, bueno ¿cuánto les vale? 2500 pavos, de ahí el pico les vale 1200 Prendedor 1200 pavos también y envoltorio 500 En la parte inferior en toque característico nuevamente solamente tenemos una sección donde tenemos el lote de emisario ¿Cómo se llama? El lote de emisario honorífico donde viene el skin de Paxton Se queda hasta el día de mañana nada más, les viene con una mochila, pico y envoltorio, bueno nada más en la tienda Bueno ahí tenemos creo que autos y eso sería todo, si tenemos el auto de diestro y tenemos por acá el Trail Smasher Que se queda hasta el día 4 de noviembre y este auto también se queda hasta el día 4 de noviembre De ahí me parece que no hay nada más, no chicos no hay nada más, comentenme del 0 al 10 en la cajita de comentarios que tal les pareció la tienda del día de hoy ¡Gracias!